Aquí está el desarrollo de nuestras novedades de hoy. Hoy nos concentramos en el sector ganadero. Varios representantes de escritorios rurales dan cuenta de su visión ante el escenario actual. Pero previamente vale una mirada sobre el momento del rubro y el que se pueda generar hacia principios de 2024. La segunda mitad de diciembre continúa con lluvias que harán empezar el nuevo año con una inusual oferta forrajera. Esto sigue dando ánimos a buena parte de los productores para seguir esperando por mejores valores. Desde la industria se insiste en que el margen es acotado teniendo en cuenta que no han mejorado los precios de las exportaciones. La Asociación de Consignatarios de Ganado marcó una referencia de los negocios de la semana pasada para el novillo sobre 3 dólares con 17 por kilo, 5 centavos más que la anterior. En las vacas la suba fue de 8 centavos a 2 dólares con 87 el kilo. En general los operadores ya reportaban para el cierre de la semana anterior valores de 3,20 por kilo para los novillos y de 2 dólares con 85 a 2,90 por kilo para las vacas. Para la reposición la suba de terneros fue de 2 centavos a 2,24 por kilo y de 5 centavos para la vaca de invernada hasta 1 dólar con 48 por kilo. Hay demanda en prácticamente todas las categorías de reposición con referencias para novillos para corral entre 1,85 y 1,90 dólares por kilo. Operadores de la industria indicaron que la suba en los valores locales tuvo más que ver con una realidad doméstica que por lo que sucede en el exterior. Aseguran que en general no se ven cambios para el primer trimestre de 2024 en los principales mercados. En este escenario con un balance positivo se oficializó el cambio de autoridades en la directiva de plaza rural. El presidente saliente Carlos de Freitas destacó y calificó de muy positiva la incorporación de más fechas de remates por mes. Para el empresario de intermediación ganadera la incorporación de remates más frecuentes le otorgó más agilidad al negocio en momentos que se tornaba totalmente necesario. La mayor frecuencia de eventos en plaza rural fue muy bien recibida por vendedores y compradores y ese sistema aportó muchísimo para que el balance del 2023 sea muy positivo. Plaza rural acompasó a la ganadería. Esta directiva tomó una decisión de bajar a tierra una idea que venía hace tiempo en otras directivas. de estar más presentes, de generar más remates. Nos vino como anillo al dedo porque bueno, tras eso se tabló una seca y la verdad que estuvimos cuando el productor lo precisaba. Y los números lo muestran, hemos aumentado nosotros el primer semestre que tenemos los números finos. Estuvimos un 30% arriba con referencia al año pasado. Y con valores importantes, con ventas de colocaciones que nunca bajaron del 90%. Y con valores que para el escenario que teníamos yo los considero buenos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que la herramienta nuestra que está al servicio de eso, para mí cumplió su función y con creces. Y es una idea que no hay que encorsetarse, yo creo que no hay que encorsetarse en las cosas. Porque el clima en este negocio marca mucho cómo van a ser los comportamientos. Pero es una idea que ya está comprobada, que dio el resultado. Y como toda idea, cuando nos tiramos al agua tuvimos miedo, ¿no? Porque bueno, hay un tema de costos y todo. Gracias a Dios se salvaron todos los exámenes. Y eso es un ítem en el cual estamos contentos. Por lo que pasó en Plaza Rural. Y porque creo que cumplimos una función importante para la ganadería. Nosotros lo vemos de afuera como comunicadores. Y sentimos que este nuevo sistema de hacer remates, quizá más chicos, pero cada menos tiempo entre uno y otro, le dio al mercado otra agilidad y otra referencia además. Lo cual a nosotros nos facilitó las cosas para hacer comentarios y dar información acerca de cómo venía cotizándose el ganado. O sea que, a ver, todos sabemos que Plaza Rural marca referencia siempre, ¿no? Entonces, esta agilidad con que se realizó en los últimos tiempos, la verdad que yo creo que también fue beneficiosa para compradores y vendedores, ¿no? No, no, y está bien lo que acotás. Sin duda, Plaza Rural en eso es líder. Y ser líder no tiene que ser una palabra, sino que es una responsabilidad que hay que asumirla. Y como tú decís, esta agilidad dio mucha más referencia en el mercado. A veces los remates anteriores pasaban 25 días entre uno y otro y el mercado quedaba un poco rengo. Y en un momento muy especial donde mucha gente tuvo que comercializar, porque hubo que hacer ajustes de carga, no solamente tuvo la herramienta, la herramienta con todas las herramientas que la herramienta posee para que puedan actuar todas las situaciones y también generaba un mercado que era fundamental para todo el resto. En algún momento pensé, dos remates mucho más juntos seguramente generan más costos para el consorcio que uno solo cada 40 días. ¿Cómo se logró superar eso que en definitiva hay que hacer bien los números? Yo lo pensé y me lo hicieron ver mis colegas. Y bueno, hubo que trabajar. Trabajando se soluciona, no hay otra fórmula. Sin duda se generan más costos. Pero bueno, hicimos un estudio muy exhaustivo, lo mejor que pudimos, con un equipo de gente que nos ayudó y con integrantes de la directiva. Y quiero destacar, y gente que no estaba en la directiva. Acá hago un paréntesis porque uno a veces está de afuera. Yo estuve en el nacimiento del Plaza Rural, después me había alejado un poco de la cocina, vamos a decir así. Y sin duda las cosas de adentro se ven de una manera diferente que de afuera. Y yo siempre tuve el apoyo de la gente que no estaba en la directiva. Cuando pedí un apoyo en algún tema o consideré que era más idóneo que yo, lo tuve. Y eso a mí me confirma que Plaza Rural es un grupo consolidado. Totalmente consolidado. Pero volviendo a tu pregunta. Hubo que trabajar mucho en achiques de costos que de repente no eran tan fundamentales y darle importancia a otros. Y se logró y el balance cerró que pudimos hacer los remates y bajar los costos. Bien. Y de aquí en adelante, ¿qué semillas deja plantada para la directiva que ahora queda y que tendrá que trabajar también en el mismo nivel? Quizá más, quizá menos, pero con las minas, muchas veces con las mismas dificultades y con las mismas facilidades. Yo digo que no, como te decía en una parte de la nota, no hay que encorsetarse en las medidas, ¿no? Porque el clima marca mucho lo que es la oferta y la demanda. Pero sí tener las herramientas. Y lo que hay una cosa garantía en Plaza Rural porque está como impregnada, ya viene de hace 20 y pico de años, está impregnada que es la generación de iniciativas. Plaza Rural, vuelvo a repetir, no solamente tiene que decir que es líder, sino que es líder y demostrado.